¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vick Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer y vídeo que me hace muy feliz por dos motivos. El primero es que hoy toca ver las últimas novedades que nuestra querida marca suiza ha sacado a la venta. Las nuevas My First Victory Knows, de las que ya hemos hablado mucho, mucho, mucho en los directos de los sábados. Y hoy, como no, toca verlas y toca saber qué hay dentro de estas cajitas. Que por cierto, a mí me han llegado esta semana y no he abierto el paquete para abrirlo con vosotros aquí. Para que veáis mi reacción, porque bueno, es verdad que las hemos criticado un poquito en los directos. Y por otro motivo, por el que estoy muy feliz, es que hoy, aquí en Vick Spain, os quiero presentar el nuevo colaborador del canal para México. Chicos, me lo llevabais pidiendo durante todo el año. Y hoy, aquí, vengo a presentaros a SwissShop.mx, el nuevo colaborador de México para Vick Spain, distribuidor oficial de Victorinox en México. Luego os hablaré un poquito más de él. Pero ahora sí, chicos, toca, toca pasar a la acción y toca ver estas tres My First Victory Knows. Pero, como siempre, esto será después de la intro. Bueno, pues ya estamos aquí. Y como la gran mayoría de vosotros sabréis, la serie My First Victory Knows lleva fabricándose unos cuantos años ya. Los modelos que todos conocéis se siguen fabricando aún, por lo que si estos tres no os gustan porque quizás sean demasiado infantiles, ahora los veremos, todavía tenéis la opción de comprar los modelos antiguos. Recordaréis que una diferencia muy importante es que la primera My First Victory Knows no llevaba sierra. De hecho, aún la podéis conseguir. Esta se fabrica en rojo translúcido. Y luego existe, eso sí, esta versión, la versión H, la My First Victory Knows H, donde la podéis encontrar en rojo translúcido también, en azul translúcido y en rosa translúcido. Que la característica principal era que llevaba sierra, al igual que estas tres que han sacado nuevas, My First Victory Knows, que la edición se llama Edición Animales. Eso me hace sospechar a que quizás dentro de algún tiempo, pues sea otra edición. Pues edición plantas, edición, no lo sé, no lo sé, esto no es un spoiler, pero sí que el hecho de que hayan recalcado que se llama Edición Animales, a mí me hace pensar que quizás saquen otras ediciones con otro motivo. Vamos a empezar a ver las tres, vamos a empezar por la que creo que a mí más me ha gustado y es la My First Victory Knows de los delfines, ¿vale? Aquí la tenéis, vamos a ver la caja, por este lado como estáis viendo pone Swiss Made, por aquí, bueno, información que tampoco nos importa mucho, por aquí tampoco, pero bueno, sí que me hizo gracia este marcaje que ponía aquí. Aquí ya nos adelantan a la baja que estamos viendo, una My First Victory Knows, un libro que ahora veréis y más cositas, ¿no? Bueno, nos da alguna pista, así que chicos, de verdad os digo que no las he abierto, quería abrirlo con todos vosotros y que veáis mi reacción, no sé cómo es el libro, no tengo absolutamente ni idea de nada. Aquí tendríamos, mirad cómo viene presentado, aquí tendríamos la navaja, aquí tendríamos esto, que ya lo habíamos visto, recordaréis que hemos hablado en varios directos de ello, y aquí viene con una cinta para colgar al cuello, que vamos a abrirla, a ver cómo es, a ver. Ahí, esto por aquí, una cintita, las otras recordaréis que también llevaban cintas, pero no era esto, ¿vale? Mirad, pues muy chula, es de tela, es una especie como de tela plástica diría yo, en el que entiendo que esto lo engancharíamos así, esto lo engancharíamos efectivamente así, bueno, así, y los críos podrían llevar esto colgado al cuello, y obviamente su navaja colgada por este mosquetón, ¿vale? Voy a enseñarosla así para que veáis el diseño entero, aquí sería más o menos el diseño de la navaja, y por este lado lo mismo, y el resto, pues en este caso, creo que sería, pues, haciendo como si fuese agua, ¿no? Bueno, muy chula esta cinta, a mí lo que me gusta de esta cinta es que es diferente a las que ya había, tampoco es que me llame muchísimo la atención, lo veo demasiado infantil, luego hablaremos del tema, pero es diferente a la que había, no tiene nada que ver, y me gusta bastante, o sea, me gusta, me parece muy buena idea. Vamos a poner esto por aquí, vamos a sacar esto que hay aquí, que son ni más ni menos que, bueno, una especie como de instrucciones de uso, me parece genial que metan unas instrucciones, sobre todo porque daros cuenta que esta navaja posiblemente sea la primera que un niño va a tener, bueno, no siempre, pero posiblemente sea la primera, ¿no? Y lo siguiente que vamos a sacar va a ser esto, que me hacía muchísima ilusión el abrirlo, a ver qué es esto, bueno, que es un libro, obviamente, de colorear, como estáis viendo, con el motivo del mar, la navaja es delfín, pues con motivos marítimos, aquí vemos a un pez, una tortuga, un cangrejo y un delfín, y aquí, ah, tiene nombre, mira, Skip el delfín, Lili el pez, Budi la tortuga y Cedric el cangrejo, bueno, pues aquí podríamos colorear, o los críos, obviamente, eh, mirad qué chulo, lleva una riñonera el delfín, madre mía, me siento como un niño de 5 años, o de 2, bueno, aquí podemos colorear, como estáis viendo, nos cuenta una pequeña historia sobre, sobre el de nuestro querido amigo que se llamaba Skip, ¿vale? Y, eh, también, mirad, algo que estoy viendo y que me gusta es que nos cuenta esa historia de Skip, pero además nos dice cómo usar nuestra navaja, no a nosotros, sino a los niños, obviamente, ¿no? Y nos dice que hay que tener mucho cuidado a la hora de cerrarla, cómo cerrarla y cómo abrirla, y eso la verdad es que me gusta en este libro, me parece muy instructivo para los críos, y, y me gusta, me gusta, que el delfín lleve una riñonera de Victorinoos, y que, bueno, eh, la utilice para, estoy haciendo spoiler, es que es increíble porque es la primera vez que veo algo de esto, pero bueno, y aquí nos, nos, nos enseña también cómo utilizar la sierra, bueno, no voy a hacer mucho spoiler por si queréis regalársela a vuestros críos, o incluso para nosotros, puede ser coleccionable, ¿no? Pero me ha gustado, que nos cuente una historia, que los críos puedan colorearla, y además que les enseñe cómo usar con precaución nuestra nueva navaja My First Victorinoos, me gusta, y aquí, pues, los tres pajareos, o sea, los tres animales. Vamos a poner esto por aquí, y ahora sí, chicos, he movido la cámara sin querer, vamos a ver esta My First Victorinox, a mí esta me parece guapísima, eh, cuidado, eh, guapísima, de hecho, yo tengo un ojo clínico casi, y me gusta mucho el mar, y a mí me gustó esta desde un principio, la que más. Chicos, aquí os presento la nueva, o una de las tres nuevas My First Victorinox edición animales, en este caso, la edición del delfín, me parece muy bonita, muy, muy bonita, repito, quizás, lo que hemos dicho en los directos, quizás demasiado infantil. Aquí ya lo dejo a juicio de los padres del niño para regalarle, o para dejarle utilizar esta navaja. Me gustaría que me lo dejases en los comentarios, ¿qué os parecen? ¿A partir de qué edad creéis que una navaja se le pueda dejar un crío? ¿O esta navaja en concreto? Vale, ahora la vamos a ver más en profundidad, pero me gustaría que me lo dejases en los comentarios. Deciros que estas nuevas My First Victorinox tienen nueve funciones, que vamos a empezar a verlas ahora mismo. Comenzando por su herramienta estrella, diría yo, y es su hoja grande, que como estáis viendo, tiene punta redondeada, precisamente para eso, para hacer que los niños, que los más pequeños, pues no corran ningún peligro real, ¿no? Es verdad que se pueden cortar con la hoja, la hoja corta como una navaja normal, pero donde realmente te puedes hacer daño es si te caes y te pinchas con la punta, o bueno, mil historias. Por lo tanto, a mí me parece muy buena idea. Obviamente, las otras My First Victorinos también tenían la punta redondeada, y esta, por supuesto, no iba a ser menos. ¿Para qué podemos utilizar esta punta también? Bueno, pues si queremos untar mantequilla, o untar algún tipo de crema, como puede ser nocilla, o como puede ser una crema de cacao, también nos sirve muy bien para que los críos se puedan hacer incluso su propia merienda, ¿no? Bueno, está muy bien, la verdad es que tendría que ser así. Para cerrarla, por si algún crío me está viendo, la cogeríamos así, y siempre saliéndonos de la zona esta de peligro, ¿no? Vamos con la siguiente herramienta, y aquí tendríamos una hoja combo, una de las que más me gusta, donde tendríamos abre latas, abre botellas, desaislador de cables, y destornillador plano, digamos grande. Esta herramienta funciona muy bien, la herramienta combo, y a la gente es una de las que más le gusta también, ¿no? Vamos a cerrar, y vamos a... Bueno, es que yo creo que son todas herramientas estrellas las que tiene esta MyFresh Victorinos. Y aquí tendríamos la sierra para madera, que os recuerdo también, que en el libro que acabamos de ver, nos daba una pequeña guía de cómo usarla. Una sierra para madera que funciona muy bien. Este tipo de sierras en 84 funcionan muy bien. Deciros, por si no lo había dicho, y hay gente que no lo sepa, que la medida de estas navajas son en 84 milímetros, y la medida habitual de las Victorinos son en 91, ¿vale? Estas navajas en sí están diseñadas para que los más pequeños, bueno, pues puedan esculpir pequeñas figuras, tallar palitos, tallar tronquitos de madera, para eso es, para que tengan su primer contacto con una navaja, eso sí, siempre, siempre, siempre con la supervisión de un adulto, es lo que recomiendo, ¿vale? Sobre todo si son críos, yo creo, menores de 10 años, incluso mayores. No obstante eso, quien tiene que saberlo o quien tiene la potestad para decidir son los padres. Los padres saben si un crío de 11 años puede tener una navaja o incluso puede tenerla uno de 5, ¿vale? Como última función, pues aquí tendríamos la anilla. Vamos ahora con la edición del conejo, la segunda que más me gusta. He dejado para el final la que menos me gusta, ¿vale? Pues la cintita, pues lo mismo, no la voy a abrir obviamente porque no es necesario. El diseño que trae la cinta de cuello, pues sería el mismo. En este caso el otro, en esta parte tenía agua. Aquí este tiene jardín o césped o lo que queráis. El libro, pues más de lo mismo. Nos contarán una historia del conejo, que por cierto voy a abrir a ver cómo se llama. Hopsy, se llama el conejo. Un dato muy importante para hacer el vídeo. Y bueno, al final más de lo mismo, pero me gusta. Repito, me gusta la idea de que los críos aprendan seguridad gracias a pintar, ¿no? Vamos a sacar la navajita. Aquí la tenemos. Toques muy buenos también, en color verde. Aunque repito, para mí la más chula es la del delfín, que ya no me acuerdo cómo se llama. Chicos, más de lo mismo. No la voy a abrir tampoco porque yo creo que ya habéis visto la primera y es suficiente. Muy bonita está también. Quizás este diseño en concreto sea más característico de lo que representa, ya que al final una navaja es para llevar al monte, a una excursión, al campo, actividades outdoor. Y el hecho de que tenga un bosque y animales, pues viene más a colación, ¿no? Con el uso que se le da. Pero bueno, muy bonita también. Repito, la segunda que más me gusta, la que más me gustó fue la del delfín. Colores muy chulos, variados. Tres colores o tres diseños diferentes para que los críos elijan. Y me parece muy buena idea, la verdad. Y vamos con el último diseño. El diseño del loro, que por supuesto, pues vamos a ver cómo se llama. Porque yo quiero saber cómo se llama el loro. A ver, vamos a abrirlo. El loro se llama... Ari. Ari se llama. Ah, pues muy bien, pues ya está, encantado. Ari. Y luego tiene un mono, un pelícano, muy chulo, la verdad. A mí es particularmente, como os he dicho, la que menos me gusta. Pero bueno, no sé por qué. No sé, quizás sea por el colorido, ¿no? No sé. Tiene demasiado colorido para mí, aunque también me parece una muy buena opción. Quizás mucho batiburrillo. Tantos colores con las flores y los animales, pues no destacan mucho, ni las flores ni los animales. Pero bueno, el diseño también me gusta. Creo que es un diseño variado. Agua, mar y aire, podemos decir, ¿no? Por atrás veríamos aquí todos los animales otra vez. Diseño muy parecido al delante, por eso es la que menos me gusta. Pero bueno, en realidad, repito, muy buenas estas tres opciones que Víctor y nos da ahora mismo para los más peques. Y como antes os decía, el vídeo de hoy es súper, súper especial porque hoy aquí en Big Spain tengo el honor de presentaros al nuevo colaborador del canal, que como no, llega desde México. Os estoy hablando de SwissShop.mx, distribuidor oficial de Victorinox en todo el país, en vuestro querido país de México. Aparte de todas estas marcas que estáis viendo aquí en la parte de arriba, obviamente tienen Victorinox. Victorinox, repito, es distribuidor oficial de Victorinox en México y a través de este menú, pues podréis acceder a prácticamente cualquier modelo de todo el catálogo de Victorinox. Y por supuesto, si os vais aquí a la parte de atrás, pues obviamente tienen a la venta disponibles las nuevas My First Victorinox. Que os digo algo, que os digo algo. Vamos a cargar, por ejemplo, esta Dolphin, que me encanta, ¿vale? Vamos a darle a comprar, nos vamos a ir a la cestita, nos vamos aquí y os digo algo. Si vais a usar código de descuento y escribís el código BICSPANE en cualquiera de sus productos Victorinox, lo aplicáis y tendréis un 10% de descuento, chicos. Así que, si queréis comprar cualquier producto de Victorinox o, por supuesto, estas novedades que os acabo de enseñar, no olvidéis activar el cupón de descuento y empezar a comprar en SwissShop.mx. Y, como no, si sois de España o de cualquier parte del mundo, deberéis de pasaros por la web de nuestros amigos de Cuchillería Gómez de Pamplona, que, como estáis viendo, hacen envíos a cualquier parte del mundo. Por supuesto, deciros también que ya tienen a la venta las tres My First Victorinox. Y recordaros también, chicos, que aún quedan unidades de la Victorinox BICSPANE Classic Colors 2020. Así que, si aún no os habéis hecho con ella, pues no sé a qué estáis esperando. Pues nada más, chicos. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de estas nuevas My First Victorinox. Que, de verdad, os lo pido, por favor, dejadme en los comentarios cuáles son vuestras opiniones acerca de estos nuevos modelos. Repito que lo hablamos en los directos. Ha causado bastante debate. Mi opinión personal, ¿queréis saberla? Bueno, pues mi opinión es que, para mí, me parecen diseños demasiado infantiles para un niño que pueda portar una navaja. Lo he dicho en los directos y lo vuelvo a repetir. Quizás si hubiese sido de plástico o quizás si hubiese tenido otra serie de herramientas, no sé. Repito, a mí me parece muy buena la idea. Me gustan los diseños, pero unos diseños para niños quizás de 4, 5, 6 años. Además, con un libro para colorear. Yo creo, creo que a partir de los 5 años, 6, ya los niños no colorean. Por lo tanto, a mí un poco el diseño en sí, aunque me gusta, la idea también, me parece un poco, no sé, un poco una inconcluencia, ¿no? Porque, realmente, ya os digo, me parece que los diseños son demasiado infantiles. Un libro para colorear me parece demasiado infantil como para que un niño pueda usar una navaja. ¿Una navaja a partir de qué año se puede usar? ¿O creéis que se puede dejar un niño? Eso ya es cosa vuestra. Yo, por suerte o por desgracia, no soy padre, pero eso es lo que quiero que me dejéis en los comentarios. Vuestras opiniones. Si dejaríais este tipo de navajas a vuestros niños de 5, 6 años. Todo eso, quiero que me lo dejéis en los comentarios. Por otro lado, deciros, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, la mejor manera de demostrármelo es apoyándolo con un gran like. Suscribiros si no lo estáis y activar la campanita. Y nada más. Espero que valoréis el hecho de que todas las novedades, todas las novedades, donde primero las vais a ver, es aquí, en vuestro canal favorito de Victorinox, en Big Spain. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Chau! Chau. 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 Chau.